Estos son nuestros temas de hoy. 1. La concejal liberal María Victoria Vargas acaba de denunciar un hecho que mete en líos al alcalde Gustavo Petro y que, en su opinión, deja al descubierto una vez más el talante autoritario, dictatorial y medio fascistoide del mandatario capitalino. La concejal Vargas denunció que el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, permanece en el cargo, a pesar de haber cumplido en noviembre 65 años, edad de retiro forzoso para los funcionarios públicos. Resulta que Bonilla sí presentó su renuncia, pero el alcalde, haciéndole trampas a la ley, respondió con la siguiente decisión. Dictó este decreto el 22 de diciembre, en el que acepta la renuncia del funcionario, pero a partir del 30 de abril. Cinco meses de burla a la ley. Esta denuncia podría enredar al alcalde Petro por violar normas de retiro forzoso de funcionarios públicos. Desafiante el alcalde Petro en diciembre. Firmó un decreto en el que designa como alcalde encargado, precisamente, al secretario Bonilla. Ejerció esas funciones entre el 27 de diciembre de 2014 y el 13 de enero de este año. La propia concejal, María Victoria Vargas, sostiene que todos los actos que firmó el alcalde Bonilla como encargado tiene un vicio de ilegalidad. Ahí creo que la concejala sí exagera por cuanto, obviamente, prima el principio de buena fe.